Me llamo Ana Guadalupe Estrella Camacho González, tengo 18 años. Yo nunca había agarrado un iPad o una Mac, nunca había convivido con este tipo de máquinas. Lo que más me ha gustado es la impresora 3D, pues básicamente se puede hacer en cualquier cosa que tú quieras. Me podría servir para veterinaria, porque es lo que yo quiero estudiar, y por ejemplo, si se pueden hacer, no sé, prótesis para los canes o para cualquier otro animal. Estoy bastante contenta con el Fab Lab y con la gente que me rodea, porque aquí puedo expresar y crear mis ideas.